¡Suscríbete al canal! 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 La cual no necesito cepillo porque estoy tratando de no peinarme el pelo cuando lo tengo mojado porque se me parte y me estoy quedando media calva para el colmo trato de no usar este cepillo cuando está mojado lo que estoy cogiendo es la parte de la pollina me hago así, estoy utilizando bobby pins ¿por qué los bobby pins se pierden tanto? yo he comprado como mil paquetes de bobby pins y siempre estoy sin bobby pins nada, cojo el pelo así porque está el día lluvioso encima de todo si me llego a dejar este pelo suelto a que se seque y que me caiga lluvia voy a parecer una esponja una esponja no se ve algo así no se ve así no se ve yo odio mis patillas ustedes no se odian las patillas en la escuela antes este siempre andaba el que se pasaba molestando cuando estaba en Puerto Rico eso fue en Puerto Rico y siempre me veían las patillas me las jadaba y me preguntaba que si en casa había gallina y eso duele bueno la la foundation que voy a estar utilizando es la de la de covergirl la de stay fabulous o que se yo y yo trato de usar poca más porque está lloviendo afuera pero yo soy en el tono 832 nude beige y voy a estar utilizando la brochita con la que me gusta este aplicar foundation huele 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 Y el corrector que voy a utilizar Es este, no hace mucho que lo compré Estaba en Clearance en En Target Y dije, siempre lo quería probar Pero yo no quería pagar 12 pesos Por esta cosita, tan pequeña Y estaba en Clearance y aproveché Y es en el color medium Y es el Revlon H Define Y me gusta muchísimo Yo creo Es Es bien Espeso y cubre bastante Es un poco más Pero yo creo que la gente tiene que ver Y yo creo que la gente tiene que ver Y entonces Especialmente Y un tip para que no se le haga pliegue en las ojeras Antes de aplicarse cualquier polvo para sellar el corrector Siempre vayan y como que vuelvan a dar como que cantacitos así Y antes de que se saque, se extraen un poquito del polvo y así no se le hace pliegue Y es todo un éxito Esto yo lo aprendí de Niki No sé si es gringa o es de UK Yo no sé de dónde es pero ella hace videos aquí en YouTube Y se me olvidó mencionar, los dos productos que yo uso en el cabello es este de Pantene El Overnight Miracle y el Damage Eraser Splitting Bandage Y estos son los dos que yo uso en el pelo para que se me seque A lo que se me seca Bueno, voy a hacerme la ceja Y necesito como que una superficie para... Bueno, ahí voy A ver, pongo aquí Y yo uso el... ¡Ay, Dios! Estoy utilizando el NYX Eyebrow Gel Y es en el color expreso Siempre me han preguntado dónde lo pueden conseguir Y lo pueden conseguir en Ulta O en... Por ejemplo, en mi caso yo lo compré de la misma NYX website Creo que no vale más de 6 dólares o algo así Bueno, y la brocha estoy utilizando la de Anastasia Y... Vamos a ver Y este producto es a prueba de agua Que dura todo el día Y a veces, aunque te laves la cara Se te queda como que producto en la ceja Y a mí por lo general me gusta Porque mis cejas Son bien este... Finitas No finitas Como que no son muy tupiditas Esa es la única razón por la que yo me la hago Porque son bien finitas No... Se ve como que la piel Y a mí No... No like Y esta es la parte donde más me da trabajo No sé Ahora tengo que ajeglarme esto aquí abajo Pero solo ajeglo después Sorry chicas Me terminé la cara Porque me llamó mi mamá Y me entretuve hablando con ella Pero nada Utilicé en los ojos este BH Cosmetics La... La... 28 colores Neutral Que es esta Y pues utilicé En los ojos Límpia de la cara Esta cogió una brocha de las mías Y se pintó la cara Tengo que peinarla Peinarla Anyway Eh... Utilicé este color Utilicé este color Y utilicé este color Y este color Y así me quedó Y en las mejillas Utilicé Este rubor de Bisú En el color malva 19 El delineador Carbon Black En los labios Tengo el Butter Gloss En el Tiramisu Tiramisu Tiramiao Tiramiao Ay Dios Y estas dos máscaras De accesorio Ya que estamos haciendo esto Siempre tengo las mismas pantallas Mi esposo Odia estas pantallas A muerte Las detesta Tengo que comprarlas Mi anillo de matrimonio Mi reloj Mis dos brazaletitos estos Que se los enseñe en el hall Este anillo Que hace tiempo Que hace tiempo Él me lo compró La cadena de oro Que esta yo no me la peo Ni par Esta camisa negra Que es una camisa básica De Forever 21 Y debajo tengo una camis Porque tengo leggings Puesto Así Y pues me gusta tener Una camisa que me tape Total Y pues esto Y pues de zapatos Voy a utilizar Las botas Que todavía no me las he puesto Porque pues Todavía estoy adentro Y pues nada Si quieren que yo siga Haciendo videos así Como Get Ready With Me O lo que sea Déjenme saber Que videos quieren ver Porque en realidad Tengo tantos suscriptores Y solo 300 views En 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 los videos Entonces déjenme saber Que clase de videos Quieren ver En En El canal Y si les gustan Estos videos así Pues déjenme saber Pues para yo seguir Haciéndolos más seguido Y pues nada No olviden suscribirse Comentar Dale like Y O tú quieres hablar Ahora siempre Dile Dile Que Dile � 6 10 11 2 Gracias por ver el video.